Trabajo sexual forzado. Comenten abajo para dar su opinión con respeto a este tema. Vicky Cardoso pregunta, mi hijo estaba involucrado en un grupo de personas que traían mujeres a trabajar a este país. Ya estando ubicadas, las amenazaban, drogaban y las prostituían. Hasta que la exnovia de mi hijo hizo una denuncia y los arrestaron. Primero, traficante humano. Bueno, eso es una violación del Código Penal de California, sección 236.1, paréntesis B. Eso conlleva una pena de hasta 20 años en la prisión estatal si esto se está haciendo por razones sexuales. Pero si usted está forzándolas, aparte de eso, a tener sexo contra sus deseos, eso conlleva vida en prisión bajo el Código Penal, sección 136.1, paréntesis C. Ahora, en esta circunstancia, si no hay nada de evidencia indicando que, por ejemplo, normalmente en estas situaciones hay redadas donde las personas se están mandando textos o hay textos entre la persona y las prostitutas. Y si hay varias personas involucradas, pero su hijo no está involucrado en ninguno de los textos, o algo así, eso ayudará mucho en que la fiscalía tuviera dificultades en convencer a un jurado sobre una duda razonable con respecto a la culpabilidad de su hijo. Pero, si él estaba metido en estos textos y él claramente estaba forzando a las muchachas, pues ahí sí es un gran problema. Porque si alguien está forzando a personas a tener sexo y las tienen, pues, encerradas y todo eso, eso es vida en prisión aquí en el estado de California. Y en esta circunstancia, guarde silencio. Nunca hable con la policía para nada, porque cualquier cosa que él haga o diga va a ser usado contra él en la corte. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, Norte de California, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Dején que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten un buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.